Música Una noche, en el Estadio Nacional, había un clásico universitario, me acuerdo de él, ¿no? El año 59, 60. En el que ocurrió una cosa maravillosa. A esa hora, la cordillera de los Andes, esa belleza de los volcanes, la noche estrellada. De repente apareció una estrella que se movía constantemente. Apagaron las luces del estadio y dijeron, va pasando el escuque. Para mí fue una gran experiencia porque era la primera vez que veía la belleza de la naturaleza comparándola con la belleza hecha por el hombre. Porque nosotros los artistas vamos a tomar materiales y los vamos a transformar. Y los vamos a hacer que la gente y el público compartan con nosotros esa alegría de vivir y esa alegría de hacer cosas bellas. Música ¿Dónde empieza la vida de Juan Gómez Quiroz? Bueno, empieza en Talagante. Era un pueblo que estaba en la cercanía de Santiago, donde mis abuelos eran viñateros españoles de la viña Unturraga. Y después, mi padre con el tiempo, no fuimos a Santiago. Mi infancia y mi adolescencia ocurrió alrededor del club hípico, donde mi padre era administrador de un casino del bienestar social. Donde aprendí a jugar fútbol, donde tenía muy buenos amigos, por ahí por la calle Parque, por la calle Blanco Escalá. Y poco a poco fui a dar al liceo Darío Salas, que era un liceo experimental. Y empezaron ahí a darme clases, sobre todo de pintura. Tenía una excelente profesora que se llamaba Carmen Videla, que nos mostraba reproducciones de pintores. Y de ahí, más a mí, no me interesaba tanto la pintura, como me interesaba ser jugador de fútbol. Me acuerdo con, me acuerdo a Lucho Mayra, que era en ese tiempo mi gran amigo. Jugábamos en la Universidad Católica. Y éramos los cadetes. Pero resultó que un día, poco a poco, que caía la tarde, ya no veía la pelota. Por lo tanto, me pusieron anteojos y no pude jugar nunca más al fútbol. Y eso me rompió el corazón. Entonces, me dediqué, más que nada, a escribir poemas. Y mis poemas, a todas las niñas les encantaban, pero más me decían que a ellas les gustaban los poemas de Pablo Neruda. Y si se los podía yo ilustrar. Y ahí resulté bastante bueno para ilustrar poemas. Y eso me llevó a la academia de un pintor que era Gregorio La Fuente. Y él me indicó que fuera, ves, a la Escuela de Bellas Artes. Pero yo no me creía que era suficientemente bueno. Pero me gustaba mucho pintar. Y como ya no podía jugar fútbol... Corría el año 62. Había llegado el rock'n'roll. Era un lugar que había estado todo el mundo por el mundial. Y el Hollywood había triunfado. Estaba toda esta cosa de Doris Day. Que nos mostraban que... Estados Unidos había una limpieza y se podía vivir muy fácil con un sueldo de secretaria, ¿no? Hasta que tú llegas a Nueva York. Y entonces la realidad es tan, tan diferente. Siempre me ha molestado que uno trabaja mucho en un cuadro. Pero la gente, si tú vas a un museo a ver una exposición, la gente a ti te da... Segundo, ¿no? Se le pasa, ¿no? En cambio a un escritor, la gente toma el libro y se lo lleva a su casa, ¿eh? Empecé a tratar de hacer cuadros que pudieran mantenerse a la tensión. Entonces aquí hubo algunos cuadros que la gente tenía que caminar alrededor. O sea que tú no podías ver el cuadro, sino porque eran una serie de cubos. Y tuvieron una buena aceptación. Ahora, ¿por qué? Porque tú los podías mirar para abajo, para arriba. Y se producía lo de siempre, ¿no? Que es la lucha entre el espacio bidimensional y el tridimensional. Ese contraste que hay entre leer, hablar un idioma extranjero. Es que uno no está acostumbrado y quiere ser entendido, pero no tiene mucha idea cómo hacerlo. Esto es lo que a mí me pasó. Ese día, cansado de vagar y con hambre, entré al Freddy, un restaurante de la calle 34, especializado en carne a la pared. Estrenando mi inglés con el acento de ojos, como me había incluido Adolfo Pooh, al cual le decíamos al principio en la escuela. Al mismo tiempo, mirando la extensa carta del menú, dije, El mozo trae el pedido y casual me pregunta en español, ¿Va a tener un busque? Le contesto fríamente mi inglés, como un chelofón, hablando al doctor Watson, maravillado de mi comando, del inglés de ojos. No, gracias. El mozo ha contestado, ¿Sabes, señor, por qué no hablamos en español? Yo soy uruguayo. ¿Cómo supiste que yo no era inglés? Apenas usted empezó a hablar, usted sabe, nuestro acento en inglés es tan característico. Paqué la cuenta riendo de la experiencia y desde ese momento he desistido de los consejos del principito de hablar con acento británico. Desde entonces, poseo la inseguridad de que no solamente hablo mal el inglés, sino también el español. ¿Cómo empieza a cambiar mi vida? La escuela al entrar a Bellas Artes fue como un tipo que va en el desierto y encuentra un lugar donde había agua. En buena cuenta, en la escuela de Bellas Artes encontré a la gente que le gustaba hacer lo mismo que me gustaba hacer, hablaba de las mismas cosas que a mí me interesaban, y tuve la suerte de tener excelentes profesores como a la Matilde Pérez, después fue Pablo Burjar, José Balmes, que son artistas muy distinguidos, y eran gente muy generosa con su conocimiento, más que me tocaron amigos que disfrutamos mucho. Por ejemplo, entre ellos estaba Adolfo Kub, que teníamos estudios juntos, Cachocid, Enrique, estaba Leiva, Dizbon, Cristiano Olivares, el Patricio de la Ojo, y gente con la que disfrutábamos y peleábamos, pero manteníamos, digamos, una cosa tan diferente. Por ejemplo, yo venía de un barrio, del barrio Esclípico, donde no tenía gente que hablara la misma lenguaje y le gustaban las mismas cosas que me gustaban hacer. Bellas Artes cambió verdaderamente mi vida. No sé a un tipo que se llamaba Traunacek. Terminó por invitarme una noche a ver su Happening y al día siguiente me aparecí por ahí en un loft de la calle Spring. Al llegar al Happening en un tercer piso observé curioso que el loft estaba vacío. Hay almohadas en los pisos y en las cañerías que cruzan el techo colgados en unos tubos hechos de bolsas plásticas negras que serpentean amarradas a las tuberías como una tira de sarchichas. La gente sentada en el suelo, curiosa, mira el techo. Me quedé en la entrada porque empezó una música de tamboriles y flautas estridentes. Entró Traunacek vestido de bombacha, turbante y chaleco con una amenazante cimitarra en la mano. Comienza un baile sufri dándose vuelta sobre sí mismo como un derviche en trance acelerado y aumentando su velocidad dando salto corta las bolsas del techo de las cuales caen extrañas, intestinos, piezas de carne, cabezas de ovejas y sangre de vacuna. Desparramándose por encima de los espectadores como está cerca de la puerta aprovecho para huir. Haciendo el quite a la cimitarra echándole garabato al turco por ser un loco de mierda salgo de los primeros y Traunacek nos persigue por el pasillo donde tiene más sacos y cubos colgados estratégicamente del techo y de la escalera para bañar el resto de la concurrencia con sangre. Lo mismo en el pintel de la puerta de la calle en donde había situado las bolsas plásticas y las atacas y mitarras ensangretando a medio mundo y persigue a los espectadores hasta que a media cuadra en la calle en Mercer lo detiene la policía inmediatamente lo ponemos pidiendo su libertad alegando libertad de expresión pero con los policías no hubo caso y le pusieron una multa por hacer un desfile de disfraz sin permiso municipal. Ocurrió en ese tiempo que desgraciadamente un amigo mío que teníamos todos planeados en nuestra adolescencia murió en un accidente automovilístico él se llamaba Santiago Bono y al ver a mi amigo y al perder a mi amigo me di cuenta de que uno tiene que hacer en la vida lo que verdaderamente uno tiene ganas de hacer porque o si no la muerte viene sola. Entonces fui a la escuela de Bellas Artes donde pasé el examen y aquí me tienen a usted. Después de dos años en Nueva York vuelves a Chile. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado? Me lo ha cambiado que mi padre había muerto mi familia había cambiado ya tú no puedes volver a la casa ya ya tenía mis 23 años entonces tuve que hacerme mi propia casa entonces ¿qué sucedió? gané la beca y unión panamericana pasé nada más que tres meses en Chile. Es difícil ganarse la vida como una chica de las bellas artes porque todos los seres con buenas intenciones se creen artistas creadores peluqueros arquitectos ventistas panaderos moditos y profesores cocineros vendedores industriales bandidos y locos todos quieren ser artistas ser reconocidos famosos y mortales pero en esta profesión de artista son muchos los llamados y pocos los elegidos que saben separar el arte y las buenas intenciones el talento y la genialidad protegen a las artes de estos embajadores son escasos los que llegan y como dijo Andy Washington todo el mundo puede ser famoso por 15 minutos van y vienen hoy es la última vez que leo los diarios de Alberto que es un personaje de esta novela gracias gracias gracias